Que tú seas, que tú seas Que tú seas Y no hay para Lo que me digas Si yo me quiero Si yo te amo Se grito a todo el mundo Que tú eres mi Jesús Si tú sugeras Cuando me tengo Entre mis brazos Como disfruto De tus cancias Y tú sugeras No importa Lo que me digas Si yo me quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi Jesús Si tú eres mi Jesús ¿Cuánto quieres?